Navidad es algo más. Te saluda y bendice desde Las Veras, Nevada, tu amiga Olga Briskin. Te invitamos a celebrar con nosotros un maravilloso espectáculo teatral, Navidad es algo más. Nuestra congregación Águila Centro Familiar Cristiano presentará este hermoso musical el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16 de diciembre. Navidad es algo más y Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Asiste con tu familia para que disfrutes de una gran obra teatral que hemos preparado con mucho amor todos los que somos miembros de Águila Centro Familiar Cristiano para exaltar y alabar a nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Águilas Centro Familiar Cristiano está localizada en el 5355 Madre Mesa Drive en Las Vegas, Nevada. Fechas y horarios. Viernes 14 de diciembre a las 6.30 de la tarde en inglés. Sábado 15 de diciembre a las 6.30 de la tarde en español. Domingo 16 de diciembre a las 11.45 de la mañana en inglés. Y a las 1.30 de la tarde en español. Disfruta este gran evento Navidades algo más ya que Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Te esperamos con toda tu familia en Águila Centro Familiar Cristiano. Entrada gratis. Para más información llama al teléfono 702-871-1900 O bien visita nuestra página www.aguilascfc.org Te esperamos.